En el 2023, tras los resultados de los exámenes ocupacionales, nos propusimos potenciar la salud de nuestro Team Ecotec. Renovamos nuestro servicio de alimentación y, junto con nuestro proveedor central de alimentos conocido por sus certificaciones internacionales, ISO 2200 otra certificación. Desarrollamos una dieta equilibrada incrementando el consumo de vegetales y reduciendo el azúcar. Los resultados fueron notables. El 90% de nuestro Team Ecotec registró índices normales en colesterol. El 83% evidenció mejoras en los niveles de triglicéridos. Logramos reducir las infecciones urinarias y la bacteria Helicobacter pylori en un 98%. ¡Felicidades a todos por este importante logro! Sigamos trabajando juntos para mantener este impulso y construir un futuro aún más saludable.